Música 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 ¡Ajá! ¡Cuidado el número de los monstruos marines! ¡A lo largo de los monstruos marines! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Y cómo no bailan en esa cuarentena y en pasita que no ven? ¡Vamos a su vida y su vida! ¡Vamos a recordar los abrazos ricos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vivente de la Justo! ¡Vivente de Iztaparapa! ¡Dónde estamos en la que tal señores! ¡Que se sienta igual! ¡Que se sienta buena! ¡Fabroso! ¡Y donde queremos! ¡Ven saludo a Zalapa del grupo! ¡Example! ¡Ven saludo a Zalapa del grupo! 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 Y me espalda a todos los que me explica Con la localiza Y me espalda a todos los que me pare Y me espalda a todos los que me pare Y me espalda a todos los que me pare